Hola, mi nombre es Vera Velarde, tengo 14 años en el rubro arquitectura y diseño interiores. En mi caso todo empezó como jugando. Desde muy niña siempre me trajo la decoración, me encantaba decorar los ambientes de mi casa y poco a poco esto se convirtió en parte de mi vida. Cuando inicié lo hice a través del mundo corporativo y esto me abrió las puertas para desarrollar los proyectos más importantes del país. Yo creo que tengo un estilo ecléctico, atemporal, sofisticado y siempre trabajo de la mano con un paisajista para darle ese toque natural a mis proyectos y llevarlos a otro nivel. Para estar al día en las tendencias visito muchas ferias de diseño y es ahí donde encuentro las mejores referencias para mis clientes. En mis proyectos combino muchas texturas y enfatizo mucho en los detalles y sé cuán importante es el protagonismo del paisajismo. Así es como conocí el automover de Juzbarna y estoy súper contenta con el resultado que veo en mi jardín. Siempre corto y a la altura que me gusta. Además es muy fácil de limpiar. Lo que más me gusta del automover es que lo puedo manejar desde mi móvil y puedo delimitar el área de trabajo. Mientras sigo disfrutando con mi familia y mis amigos porque es smart, seguro y sumamente silencioso. Bueno, ahora que ya saben quién me ayuda con el cuidado de mi jardín me voy, que la comida está lista y mis invitados me esperan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!